Un segundo, que se hace muy bien, pero voy a poner de la cara para mí. Un poquito, un poquito que creo que te va mejor. Tanto no, sube menos un poquito. Ahí. Y ahora la mirada para acá. El caballero como está, se arrima un poquito de la parte de arriba hacia ahí. Ahí, venga. Ahora contento los dos. A ver, mirando a la mano, ¿eh? Vamos a hacer eso. A ver, ahora ella lo va a mirar a ver. Un poquito más alegre ella. Ahí, 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 ahí. Vamos a repetirlo. Ahora al contrario. Ahora ella mirando para acá. Vale. Pero un poquito más... Ahí, ahí va. Va a mirar ella sobre una altura para que tenga dos ojos de... ahí. Eso, venga. Ahí, ahora. Vamos a repetir por la expresión, un poquito más alegre los dos. A ver. A ver. Vamos a quitar la técnica. Y, la raqueta la deje. Gírame el cuerpo. Eh... La mano esa me la pones aquí. Ahí. Ahí. y gíramo el cuerpo un poquito y ella ahora me gira la cabeza un poco ahí vengo contento para ver los dos a ver vamos a hacer otra mirando al frente más o menos más contento ahí, ahí, ahí a ver, ahora, ahora vamos a hacer ya la última vamos a cambiar la cabeza de ella miras hacia las flores más o menos aquellas venga, contento gíramo un poquito el brazo para que esté más fuera no, no, pero a la contra de esas ahí, donde te tape la cara venga alegrenos un poquito venga, un poquito más que esta es la última no, esa cara no vamos a probar, venga a ver, a ver ahora vamos a bajar ya la cabeza un poquito ahí ahí, estupendo una cara un poco así a ver, ahora, una, dos, tres muy flamenca bueno gracias gracias gracias